A ver, unas batallitas fronchales, no en el, en el Liverpool, jiji, jiji, a ver, bueno, en CREIT, A ver, ¿Usted agarró Juan solo o se lo agandalló a alguien? Fue bueno. ¿Agarraste a Juan solo o te lo agandalló a alguien, güey? Digo, digo, huy, huy, no más, el Boba Fett, jiji, jiji. ¿Oba, wo es? ¿Y de nuevo? 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 ¡Mmm, no, 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 no! Ah, en la transmisión de Twitch se ve poca madre, güey. Eeeeee. Ya esta bien viento en el Chewbacca Les gustan las catástrofes con un poco de sal Si wey Desactiven los protocolos de empatía Hoy están de suerte Como se vea o que? O como te metiste? Toma perro, toma perro, toma perro Quietos pendejo Usted no lo acepto, nomas así empezó a ir Que pedo, acá bien invasivo wey el pinche play Hola wey No te voy a preguntar Ni siquiera si aceptan Del juego Ven acá Jejejeje Ay ala Que hermosa Pola Ehh A no mames wey andan estos estan El fin loco anda bien loquillo Allí wey A la verga estoy volando bien perro Wey que pedo son nivel bien bajo Como nos estan cuchando Ah me pendeje Hmm 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 Wey Wey porque nos estan poniendo un Bueno somos 3 contra 4 No se si Si Tan feroz como un Terentatec Ah te decía que somos 4 Ah no ya se unió otro Pero porque nos estan poniendo un bailongo Y son niveles muy bajos Y son niveles muy bajos Bueno sobrecursos no hay nada escrito Arrodillate ante mi No se entiendo Ah déjeme perro Uhhh Dele Bueno si Bueno siquiera me pude echar al Anakim pero me mató el fin No entiendo wey Finn se ha vuelto tan loco como un Razar contra los vinganos I don't get it Ay no mames se ve bien limpia la transmisión Pauna bro Dele wey Ni nada bien Transmite en 1080 o que pedo Andele wey Le rajé la espalda al fin como en la película Eso no tiene sentido wey Porque se desmayo wey Andele baboso Porque cuando le rajan la espalda al fin se desmaya wey Deberia estar ardiendole al vato No mames Debía haberle aventado rayitos ahí Ah que Jali te empuja luego luego Oye Oye Cabeza de cubeta Vamos perro Ah Me chingue a tres Y me chingue Ahí va Otro Ya me eche a los cuatro joven A ver Ahí vamos Vamos a recuperar ya ve Estoy desapendejando No 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 Pues si Pues si la verdad que si Dele wey No Dele baboso Me lo electrocuté al puñal Ay cabrón Dele wey Caile 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 Hágame A ver puto Caile Me chingaste a tu madre El conde recuento de víctimas Está en modo masacre El conde recuento de víctimas Al Me chingó el trapeador Me descuidé Wey ¿A quién están matando una y otra vez? Que ya llevamos nueve Ocho A la verga ¿A quién? Hay alguien que anda de pendejo Pierde y pierde No Oilo el pendejo y me matan a mi Vamos a disparar poquito antes de que nos coche Que no entiendo por qué nos pusieron un bailongo wey Tenemos un nivel 4 A lo mejor el huey anda bien sobre si se lo cochan No Joder Nada más me siente bien perro el control cuando dispara De 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 pinche pan aquí guau toma perro del away asistencia llégale pinche yoda órale yuhuu toma perro toma perro apaguenis ahhh ahhh se vio bien épico esa ultima nomas que si nos cocharon al principio mi machina ahhh dice mi carnal que si va a 180 la transmisión 180 se ve a definición ahhh si tu ch... mire hace la liga a ver como verga ehhh ahhh ahí a la verga como lo compartía tío ehh turuuu ahorita se la paso a BPM esta abriendo ahhh ahhh vamos a Cancún bueno ahí esta bueno bueno si me oye ya calos carlos 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 Ah, que te etiqueté. Se dio un perrazo el juego. Su puta madre, Scooby. El dar va a ir. Ya te mandé el enlace, güey, ahorita. Vamos a hacer el Han Solo, a ver. Madre, aquí vienes. Me está disparando un pendejo. Dele, güey. Primer kill. ¿Quién es? ¡Ah, la bolita! Maldita sea. Déjame en paz, bolita. Ah, me atoré. ¡No! El aguado con la bolita que anda de castroso. Tiene que haber más. ¡Eh, perro! Me mató. Ah, ya me agarraron al Yodin. Vamos a seguirle con... ¡Ah! Hubiera agarrado a Lando. ¿Qué vamos? Ahorita está de lucha. ¡Ahí quedó! ¡Ahí quedó! ¡What the fuck! Me chingó el boba. Vamos a hacer Lando un ratito. ¡Ahí quedó! ¡Puedes rendirte cuando quieras! ¡Grrrr! El Docus, el Indocumentados. FED trae consigo la desintegración Para los héroes Tú y yo tenemos una cuenta que saldar ¿Qué hiciste? Ah, qué buena puntería tengo Ya te vi, bolita de mierda Ay, ahí vienen, hijos de su puta madre Ah, que la verga Tengo un nivel muy bajado Ay, ya me liberaron al Yoda, al fin Los héroes no pueden detener la Moul Sacre Ay, lo pinche huevo Dispárenle, joven Dispárenle, al puñetas Este vato quiere verganza de seguro Ay Vamos, perro Ándale, váyase a la verga Como dirían por ahí Si quiere volar, vuelele a la verga Órale ¡Ah, joven! Se lo echó Me dio la asistencia a mí ¿A quién se está chacaleando? Junta la perra bolita Se le está pasando en el agua La bolita bien jugada ¡Pum! 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 Pinche bolita del mal ¡La verga! Ya vamos recuperándonos poco a poco Órale ¡Muy bien! ¡Pum! 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 ¡Los viejos pecados Proyectan largas obras! ¡No es híjole! ¡Vale, güey! ¡Mata el Docus! ¡Ya vamos empatados, joveno! ¡Ya nos arrebasamos! ¡Ahí nos vamos a empatar, güey! ¡Las revoluciones deben duplicarse! ¡Si quieren salir victoriosos! ¡Cuérate, cuérate! ¡Ah, perro! ¡Ah, perro! ¡Me navajío! Y otra vez nos arrebasaron, joven Pero poquitos Aguado, golpichi Ah, muy bien, joven Empatado Ándale, güey Muy bien, joven Anda con todo El pinche bola Ay, no mames La pinche bola Ay, hijo de la verga No veo nada por la pinche bola Anda cagando humo Ahí está, muy bien Ah, deja de estar chingando Ven acá, perro Ah, maldita sea Martito Les dije que trajeran, güey No entendió No, 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 no Está muy reñido, joven El mal se escabulle entre nuestros héroes Puta madre, otra vez Otra vez no Muy bien, muy bien Muy bien, muy bien Muy bien Güey, la pinche pelotita ya me desespero Ahí está Ahí está Muy bien Muy bien Aguado, atrás de usted Dale Ándale, güey Aquí te quiero matar, maldita Ven acá Ven acá, perra, ven acá Mucha pelota De playa Y listo Ahí quedó partida a la mitad La pendeja My goodness Está bien intenso este pedo No, me ganó No, güey No me debía haber dejado ganar No mames No mames, güey Esto está bien hardcore A la madre Muy bien Ah, maldita sea Ven acá, yo Ven acá No Ven acá, perro No, 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 no Quítate, quítate Ah, lo maté, lo maté Ahí va Ven acá, bolita No, 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 no Aguado, güey La bolita está a punto de No mames Güey Híjole Vida, vida, vida Ahí quedó la bola La bola Ah, la mataron Güey, dos, dos Dos, dos No mames No No No, joven Dios ¿Dónde está? ¿Quién está? Toma 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 Disparale 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 El último, güey El último No 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 moverte, perro Ven acá No No Lo maté No No mames Que pinche Cardiaco Estuvo esto No mames Y te chingue Algo en silenciar Tantito esto Espere mejor Ay, bueno, bueno Estamos de vuelta Sí, sí, me oye, joven No me veo Ah, la estás guayando A ver, vamos a hacer fazmita A ver cómo nos va A ver cómo nos va No, no, mames Joder Ve la transmisión De ayer Que está Travesita Que luego ve Esta, güey Bien clarines Ah, se salió Uno de estos Menes ¿Dónde estamos? ¿Todavía en Scarif? Sí Bueno, que son los mismos No mames, güey Estuvo bien Pinche reñiga, güey Tres, dos Íbamos Con su puta Ay, güey Ay, güey No, en cuanto llegué No mames Yo te andaba Ahora sí, ahora sí A ver Cómo está Tienen a un nivel 75 A ver A ver cómo está Mi apendeja bien machín Ay, mi apendeja bien culero Eso Me voy a subir A disparar bien Joso Desde aquí arriba Ay, ya viene aquí el Dijo de su Venga, joven No, hay que pelear Custo Hay que pelear Custo Lo mató mi robot A Luke Mire, joven Venga, acá Donde estoy Yo Aquí se ve El cerro Acá Arribita Ahí viene la rey Aguado Ay Mami ¿Qué te doy? Por si no, si no Ah, ya le huyó Porque yo Sí Ay, güey Chínatelo, chínatelo Ay No Tu puto ataque ese Ay, qué chiquito Ah, ya se me había descubierto Para subirme a la vida Y me mataron Joder 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 Los de pistolita Debemos permanecer unidos Mira, voy a poner Robotina Aquí Cáele rey Cáele rey Cáele, cáele, cáele Cáele, cáele Cáele, cáele Ferra Ah Jajajaja Eso es todo Uh Jujujuu Ya, vamos a retomar Hay que matar Tres más Para retomar Quédese acá atrás Este joven Y uno El emperrán Oh Ahí viene otra vez No me pueden ganar Reyes ¿Quién me atravesó? La rey Ay wey Nos volvieron a chingar y ahí vamos a alcanzarlo Y nos chingó Está chinga y chinga Si ya lo vi Ya estoy atrás de él Ya se le hago paro joven Ay le pinche rey Que pinche madre Eso Eso chinga Ah que pendejo Me descuide Debe haber girado ahí Debe haber disparado Aguado joven El look La trae contra usted A ver ahora sí Tom to Cuidado La verga Ah me chingó Me quedó La vía bien baja A pesar de que la siento reñida Nos están poniendo una barrida Quiero ver como va a correr Zonos de forest Aquí wey Debe haber Debe haber Debe haber A ver, vamos a hacer el Dukus. ¡Ah, perra! ¡Ah, te la echaste, güey, de menos! ¡Ah, no, jole, ya! Te la echaste a la Chonder Mall. Me estaba confundiendo de bando. ¿Qué me chingó un piche de...? ¡Deben destrozarlos antes de enfrentarte a ellos! ¡Reagrúpense, perros! ¡Ay, le pinche lujo está solo! ¡Ah, estúpida! La rey es bien castrosilla. Ay cabrón, pide uno para el otro lado Ay cabrón No mames, que pedo con los sablazos de lana aquí No wey, si nos remontaron bien Kuley A ver, vamos a subirle poquito al Kylo Antes de que nos mate El hoyito de lana aquí es el que anda de Castro Quieto cocodrilo Hola perro Una hermana A mitad del camino hacia la victoria No, no mames A ver a quien se cochan ahorita Ay al Darth Vader Murió Nadie puede detener a esta estrella ascendente Vámonos, circuito mi joven Uy, a ver Que desbloqueé Ah, les desbloqueé tarjetas a la Fasma Ah, wey, es un nivel 20 con Fasma ¿Qué son? A ver Se reduce el daño de Capitán Fasma Fasma Recibe mientras Superviviente está activa Mmm, esto está interesante La orden de la duración de descarga Aumenta Uy Usted no tiene tarjetas nuevas ¿Cómo? Not yet Tomé una Supremaicía Guareba Hijo de puta Guau 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 Espérenme tantito en lo que carga, joven, ahorita, ven, güey. Ay, ay, ya empezó, olvídenlo. Mami, se ve bien bonito, güey, en la transmisión. En la tele no, porque está bien jodida mi tele, ¿verdad? Con la que la estoy jugando. A ver, ¿cómo van los equipos? Oh, pues se ve equilibradón, ¿eh? ¿Tenemos uno más que...? Ah, no, nosotros somos los que tienen menos. ¡Pierda! 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 ¡Pure el ejército cruzado! ¡Al B, al B! Ya saben lo que hay que hacer. Tomen esa zona y prepárense para abordar esa nave. ¡Vamos a derribarla! ¡Por la República! Muy bien, joven, vamos al C en chinga. Bueno A ver si no lo aseguran Si no No, vamos a ver Es que al D, güey Ah, güey Que se con todo esto A ver, amor Ahí está Ahí está el D Voy a poner una torreta ¡A la verga, güey! Atrás Algo me disparó ¿Qué pido? Oh, wow ¡Todos nacimos para nochar! What the fuck ¡Sorrenta preparada! ¡Nuestras fuerzas perdieron el control del puesto de mando Auric! ¡Nachin! ¡Eh! ¡Somos clones! ¡Nuchamos! ¡Ganamos! ¡No es el puñetazo que está disparando! ¡No veo! ¡Ay, gracias, güey! Eso sí ha faltado ¡Ah, ya está un puñe robot! ¡Eh! ¡Sobreviva, joven! ¡Muy bien! Déjame aparecer un poco con usted A ver ¡Y! ¡Corre, joven! ¡Círcula! ¡Abajo! ¡Bájese, bájese! Ahí está Ya, ya, ya Súbase, ya No hay pedo Nosotros tenemos este ¡A la mayuna! No hay nada de repente Parece que Grigus El Arcio Calata Se ha unido a la batalla No, ni madre Se está en disputa ¿Vos? A la mitad Creo que ya no hay ¿Lo dejan desprotegido, güey? ¿Se van todos? ¿Por qué no aparecen bots? Mira Mira, a ver Te aseguro que ahorita Un pendejo va a venir aquí A intentar robarlo Efectivamente Era un bot Creo A ver Voy a ir a Les ¡Ah, Mayunes! Aquí está retacado Ese spawn de bots Aquí Ahí quedó el Tink ¡Ah! Mira, aquí hay puro robotín Verga Están agarrando el D, ¿ves? ¿Qué te digo, güey? ¿Nomás nos fuimos? ¡A la posiciones de a fondo! ¡Fuego de apoyo listo! ¡Nuestras fuerzas del puesto de mando Thor han caído! No hay pedo Ahorita agarramos esto y en la Comenzamos a capturar el puesto de mando Thor Lo vengué, joven ¡Ah! Pero lo agarré ¡Ah, no! No, no lo agarré Jeje Mi muerte fue patética Insignificante Insignificante A ver, vamos Voy a ir al B, usted No mames Neta Voy a ayudar al A ¡Y el C también! No mames Espero que ya El A ya Lo restablecimos El C está en disputa Y están Están recuperando el B Estamos controlando el puesto de mando B Están recuperando el puesto de... Ya sé, baboso De acá es que lo diga Ya lo recuperaron Aseguramos el puesto de mando B ¡Y pero están agarrando el C! ¡El C, güey! ¡Puta madre! ¡Ay, baboso! ¡Oye, estamos en el C, güey! No, no se puede porque está en disputa ¡Ahí está! ¡No mames! ¡Ese, ese, ese! Ahí está otro ¿Dónde está, hijo de tu chingada madre? ¡No mames! ¡Y el Bimbo! ¡No, sí! ¡Ay, qué buena puntería tenía ese hijo de su chingada madre! Está joven ¡Hágase tantito para atrás! ¡Ah, es aéreo! ¡Híjole! ¡No, va a tener que aparecer en el... Y ahí voy al... Voy al... ¡A ver! ¡Estamos asegurando el puesto de mando C.R.E.S. ¡Puta madre, güey! Están agarrando ahora ellos otro ¡Aseguramos el puesto de mando C.R.E.S. ¡No, no, no! ¡Uy, nomás he visto que reventó algo! ¡No, no, no! A ver, aquí ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¿Te mataron? ¡No mames, cucaracha! ¡Ay, qué me mató! ¡No mames! Otra vez Otra vez Otra vez el de Lato muy reñido Esto sí es una vallata Es una batallita frontal ¿Qué tal? ¡Ah, no mames! ¿Dónde salió esa babosada? ¡Muere perro, pinche pucaracha pestoja! ¡Órale! ¡Muere perro! ¡Ey! Me andaba en su motito ese, güey. En su speeder. En su italica acá, el vato. Ya ya lo vi. ¿Dónde está? Cabrón, ¿qué verga me mató? Intridos, man. ¡Ahhh! Quiero pasarme con usted. Ahí voy. ¿Usted quiere recuperar el D a toda costa ya? Apuntando al droide. ¡Arranco el tiro! ¡Dart Ball está aquí! Muy bien. Muy bien, joven. ¡Cúbranse, cúbranse! Las cajitas. Listo. ¡Allá! Es especialista. ¡Ja, ja, 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 ja! Lo le troné con un pinquillo. Balazo explosivo al güey. Ahí quedó. Es el mismo que matamos aquí antes, güey. Lo quiso intentar recuperar. ¡Ay, ayuda! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, es Obi-Wan! Ando bien confundido con los bandos. Caballeros. Veo que ya tienen experiencia en este tipo de situaciones. Vamos. Sí, el bebé. Hay que quedarnos aquí, güey. ¡Ay, ay! Ya lo vio bien sobre. Como vean, güey. ¿Viste en cuanto nos vamos? ¡Cuidado, güey! ¡Ay, güey! ¡No mames! ¿Lo viste volar a este vato? Ya, chigó a su madre. ¡Ama de Guinness! Muy bien. A ver. Vamos a hacer puntitos aquí a lo pendejo. ¡Ahí vienen unos! ¡Cuidado! ¡Arma, perro! ¡Ayúdenme unos segundos! No, joven, no. Me voy a bajar para que parezca conmigo en lugar del D. A ver. ¿Puedes? ¡Ah, ahí está! Abajo, abajo. Ya, ya, ya. No hay pedo, güey, no hay pedo. Sigo aquí. Darth Maul. Está aquí. ¡Ay, que tu madre! ¡Ama de Guinness! ¡Ahí la bimbo, compa! ¡Ay! ¡No! ¡Está agarrando el D! No, voy a enfrentarme a él. Lo voy a detener, güey. ¡Ay! 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 Jejeje, no dure. ¡Duren! ¡No! ¡No! ¡Voy por él, voy por él! ¡No, no, no, no! ¡Ah! Me chacalé otra vez. ¡Ah, no! ¡Fue un pesado nivel 400! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos a aparecer en el A! ¡Tobamos el puesto de mando Aurex! ¡Tá bien, vamos! Todavía llevamos la delanteru. ¡Ah! ¡Ah, mierda! ¡También estamos recuperando el D! ¡¿Al E? ¡Ale! ¡No! ¡No! ¡No, no sé! ¡Estamos muy lejos de todo! ¿Al D o Al E? ¡Ya sabe cómo está el D! ¡Pero no sé por qué! ¡Ah! ¡Mira! ¡Están agarrando el D! ¡El C! ¡El C! ¡Ahí, ya! Olvídalo. ¡Ahí está Darth Maul! Comenzamos a capturar el encuentro de Mandador ¡Despérdense! ¡Despérdense! ¡Ah! Ya se chaca... Ayudé a chacalear al pinche Dark Mall ¡Ah! Estamos perdiendo el B ¡No mames! ¡Dark Mall ha llegado! ¡Tengan cuidado, hermano! ¿En cuál, man, man? Voy a... Estamos yendo al E, güey, algunos Incluidos el Anakin ¡Dark Mall está aquí! ¡Avante! En el E, intentando recuperarlo Aquí estamos todos, casi, güey Todo el pinche equipo está aquí, no mames ¡Listo! ¡No mames! ¡Ah! ¡Ay, qué pedo! ¡What! ¡Ay! ¿Ese vato por dónde llegó? Por la colita me llevó el vato ¡Ah, usted también es Aereo Cargeria, güey! ¡Ay! ¡Ya mero se acaba el pinche reinado del Yairis al fin, güey! Aunque sí me está dando nostalgia, güey Se va a sentir raro, güey, cuando se acaba Sí, ya empezó a decirle la danza de los dragones ¡Ah, cabrón! ¡Qué buen! ¡Qué pedo! No, pues era de especialista ¡No mames! ¡Me están cochando otra vez! A ver si uno nos arregla ¡Ya saben qué hacer! ¡Aseguren esas posiciones! Voy a ir a la... Voy cuando el Obi-Wan a la... ¡Qué pedo! ¡Ah, no mames! ¡Ah, bueno! Ya lo habíamos agarrado Menos mal ¡Quién gada madre otra vez! ¡Ah, sí! ¡Estoy aquí con el lana, tío! ¡Parece conmigo si puede! ¡Ah, ahí viene! Capturamos el puesto de mando 2 ¡Ah, qué pedo! ¡Ah, qué pedo! ¡Ah, me mata hasta que me esquiva! ¿Cómo está eso? Vamos a hacer un art creeper ¡Ah, es que usted es aéreo para agarrar! ¡Ah, Simón! Si te hace parote ese Para desplazarte entre puntos ¡Ah, que ahorita qué parte voy! Muy bien Yo voy a leer En el libro En el libro voy en la parte Donde se reúnen Se reúnen todos Para ver quién va a ser el sucesor ¿Y qué hacen? No, dicen ¡Híjole! ¡Ah, qué la verga! ¿Quién fue? A lo lejos ¿Cábron quién fue? No, por favor No, pues sí ¡84, joven! Esta pelea va reñidísima ¡Nuestras puertas perdieron el puesto de mando Aurek! ¡No mames! Otra vez ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? Otro especialista ¡Gracias! ¡Ah, ya recuperaron el B! ¡Ah, ya recuperaron el B! ¡Muy bien! ¡Ah, B, C! ¡Ah, la verga! ¡Pobre man! ¡Tu sacrificio no fue en vano, compa! ¡Armas pesadas lisas! ¿Cómo se llama? ¡Necesito médico! ¡Empeido! ¡No! ¡Ay, que brome! Noventa y dos ¿Dónde aterrican aquí? Ah, güey, vámonos acercando a donde aterriza la nave, ¿ve? Sé dónde aterriza una, más o menos ¿Se ubica donde están unos pinches cerca de láseres? Esa, donde cultivan las varas letales, güey, ahí Ahí, ahí You want some dead sticks Aquí Y voy a quitar la cerca para que se metan más fácil Ahí está ¡Ah, no mames! Joder, lo que faltaba ¿Sigue por ahí vivo usted? No, ya te chido Ah, mira, sígueme, estoy cerca ¿Aparecete conmigo? Ay, me atoré Noventa y nueve ¡Listo! ¡Ese es el último de ellos! Ahora súbanse Estoy enviando un vehículo para llevarlos hasta el redón ¡Gracias a tu madre! Corre, joven, corre Voy a intentar limpiar la zona ¡No mames! ¿Quién fue el puñetas que me prendió? ¡Ah, no mames! ¡Ah, no mames! ¡Ah, no mames! ¡Joven, ahí quédese! ¡Sobreviva! ¡Sobreviva! ¡Sobreve! ¡Sobreve! ¡Súbete! 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 ¡No! ¡Puta madre! ¡Oh, no! ¡Obiwan! 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 Estoy intentando aparecer con Obi-Wan Que está medio cerca ¿Quién fue el puñetas que le prendió la cerca? ¡No, güey! ¡Ah, chale! Según eso, bien preparado Si valió pura verca Estamos haciendo mames ¡Aaah! ¡Mucho! ¡Obiwan! ¡Anda ahí de loquillo, mira! ¡Sangos! ¡Sabía que podías lograrlo! ¡Próxima parada! ¡Caos y destrucción sobre ese Dreadnought! ¡Pues muy bien! De todas maneras ¡Sí se puede, joven! ¡Sí se puede! ¡Y se puede! ¡Piu-piu-piu-piu! En cuanto pongas un pie en la cubierta Debes rastrear esos objetivos Y darles con todo lo que tengas Muy bien, empecemos ¡Mucho, Obi-Wan! ¡Mucho, Useless! ¡Mad Monster! ¡Vamos a enviar este Dreadnought a la pila de Chatarra, hermanos! ¡Avancen hacia tus objetivos! ¡Vamos! 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 ¡Ah, mamen! ¡Mate a uno al azar! ¡Armando granada! ¡Piu-piu-piu! Reventé bien Se agarró un aéreo Tengo que llegar A ver Mamá me Ah que verga Ah hay un especialista Bien discreto Ya se lo descabezó El lobby Ah muy bien joven Ya nos la van a pellizcar Muy bien Abran hijos de la chingada Ya controlamos el objetivo Bien hecho Atraviesen las puertas blindadas Y prepárense para la siguiente fase Ay cabrón ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? El bosque Ay cabrón pero Ah dejó unas minas Sí es cierto Y nos escogió Y nos escogió wey Otra vez joven Ay por donde será bueno Por acá va a estar vos con su pedo de lujo Joven a donde va Acá está en la entrada No mames que no me lo contó Ay wey No seas pendejo ¿Cómo que no? Sobreviva Sobrevive Madmonkey Ay ya se le están chingando Chale Desde el inicio Ay Tome Qué pedo No entiendo Cómo está el rango De alcance del cohete No hay ignorancia Hay conocimiento Que la chingada No hay excitación Hay abstinencia Uhhh Qué pedo No hay excitación Hay abstinencia Magunes Qué pendejo estoy Me caí bien vergas A ver voy a ser un pesado Estamos dañando la nave No bajen el ritmo Nomás quedan dos wey Toma perro Fuieron conmigo Aguado joven Que no maté a ese vato Atrás de usted Chale 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 Sí No mames Ese mismo Ah parecito No tengo que también Está cerca Quítate el pendejo Chale No otra vez Desde el inicio Wey Puta madre Se echaron A todo nuestro squad Ya mero se chingan Uno Ya Ya se lo echaron Falta otro Zuku Ahora Qué pedo ¿De dónde salió Esta cucaracha? Puta madre Puta madre Me cocharon Sí Ahí es Ups Le pica la cola Ya se lo chingaron Muy bien No joven El bosque Me berguió Simón Déjenme ver Todo nuestro Escuadra Aquí anda Bien morido Mantenga La concentración A ver Vámonos Por el otro lado Wey Hasta acá Ay no También le están Disparando algo Olvídalo Toma Hijo de tu Pinchin Madre A Jajajajajaja Mujete ching Me disparan A este lugar Como si los hubiera Insultado Muy bien Mi cadávera Ahí wey Se pone Victoria Wey Todo tieso Mi mono Yo verdank ¿Qué es eso? Ah 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Se pegó el micrófono o qué? ¿Se pegó el micrófono o qué? Uno, dos, y todos dice, oye, no mames, güey, cállate. No, 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 no. Que estás en el cielo Mami saber, pues si tenemos nivel Ya están nevando Tu culo si me lo robas, pendejo Chinga tu madre Me roba ¿Por qué están aventando granadas los pendejos? Están disparando Están disparando y aventando Granadas Yo pido el dish A ver Madre que bien es Estamos capturando el puesto de mando Ah Ah chingado una zona Aguado joven Sobrevivan Ah Ah caray Ah mira hijo de Vaya vaya hijo de tu pinche madre Ah Maté a un cara de vagina Bueno menos mal ¿Quién se lo echó? Muy bien No La posición Ha caído No me dejaron ser dish No me van a No me dejaron ser dish Yo no los dejaría a ellos tampoco Hijos de su Oh my goodness Ah El chopas murió Oh my god Ay Que encarnizado Ah Como chingas No se quien esta ahi pero Puta madre Alguien aventó Ah Llegó un puñetas Con este de sentinela A ver Dele pendejo ¿Quién fue el? Ah Un pendejo de especialista Me mató Y Ah Ah Este look Ah no Lo hizo Volar Al vato Jerek Vilar Bilbar Aguado Atrás Arriba wey Hay uno viendo A ver joven Ah My goodness Look Por fin Podremos vengarnos Por fin Podremos Vengarnos Ahí esta Look A ver Look Andas bien Sobre Si como que No va Eso Toma Perro Una cap Puto Ah Joven Una cap Pinche Look Tortamundos A ver Siga Siga Me joven Lo necesito En mi squad Corra Vamos No 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 Mames Me saco Wey Bueno Bueno Oh Ya entiendo Ya entiendo Valiendo Pilin Puta Madre Que coraje Iba en primer lugar Me saco a la verga Wey No mames Wey Iba Hijo de su pinche Madre Wey Iba en primer lugar Y tenía Dark Molo Mames Wey El EA Sports Wey Esos Los servidores Se pendejan En la verga EA De estúpidos Abortos De mierda Joder De la chingada Wey Servidor lleno Haciendo fila Pa No chinga Tu madre No Ah Y ya vi Por qué te escuchan No estamos en grupo De face De face No estamos en grupo De play Wey Es En el juego Por eso me escuchas O sea Cuando te unes Me escuchas Por eso es Wey Oh Por ende Cuando está cargando Él no me escucha Y no me contesta Jóveno Ah Le decía Que ya descubrí Por qué no me Porque empezó A hablar así Nomás Estamos hablando Por el juego No por el play Cuando Cuando No Nomás entre tú Y yo Porque estamos En el grupo De juego Wey Que coraje No mames Iba en primer lugar No Ya me desmotivó Bien cabrón No Si este Por eso Hay veces Que te estoy hablando Hay veces Que te estoy hablando Y no me No me oyes Es porque se está Cargando el juego O algo Durante las pantallas De carga No se oye ¿Quién es el pendejo Que me está disparando A ver No mames Wey Que pinche Coraje Atorado Andaba bien Leon Yo Pues ya estoy aquí Otra vez Pero Por saber Oh my goodness Mames A la verga Que pedo Cómo Que me sucede Ya me están Mate y mate Andaba mate A todos Y ahora me están Mate y mate A mí Lo tuve todo Y lo perdí Vuelta regresiva Ataca en la zona Objetivo Ah Joder La chingada Ah La ley Anda aquí Ah No somos Demasiada gente Granada lista Dele Pinche peluchín Se lo andaba asando Con los rayos El palpatine Wey Eran los pelos Todos tiesos Wey Vamos a hacer Un sombra Ah Mira joven Aparecimos juntos No Puta madre Adiós a mi buena racha Efectivamente Mi querido amigo Ora Ora Un bastardo Andaba ahí Dirstito La lengua sedienta No sé Todas las posiciones Marcadas Deben ser Capturadas Y retenidas Perdimos Sorex Estamos Mames Cómo estoy vivo Gira gira No mames ¿Qué pasó Joven? Ele Ele Vamos Ale Ya lo vi Joven A la madre Se estrelló Una nave Aquí Aquí se estrelló Una nave Mi nave Vuelale Joven Ah No mames Me di Ah Me dieron El C Joven El C Hay un pinche Chubakita Ya lo chingaron Ya lo recuperamos Ahí estaba Oh shit Estoy recuperando El A A ver cuánto Me dure el gusto Pendejo Ay wey No No pude Se hizo lo que se pudo Pero no fue suficiente Ahí me oye Ahí me oye Están lejos Lejos de la chingada Estoy recuperando El E Joven Y el B Ya lo recuperaron Si Evidentemente superiores A la imprudente No 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 ¡Boboso! No mames, volé bien perro A ver, hace mucho que no soy No sea, pude, joven A ver Este pa' que era un sensor ¡Chinga tu madre! ¡Comandante rebelde en tierra! ¡Comiencen el ataque! ¡Ah, puta madre! ¿Quién fue? ¡Ah, Lando Calrissian está aquí! ¡Atrás de usted, joven! Un volador, sí ¡Ah, se llamaba! ¡Ah, me mató a vergasos! Un peluche, ¿qué pedo? Me dio con su... Me clavó la lanza, el güey ¡Hemos tomado el puesto de mando, Dorch! ¡Sí, mira! ¡Toma, pendejo! ¡Ah, perro! Tocó su trompetita Los rebeldes intentan asegurar esto ¡Chíngatelo! Ya te chingaste El chopas El chopitas de letra ¡Oh, no mames, fallé! ¡Qué pendejo! ¡Qué pendejo! ¡Tenemos que recuperar L! ¡Acérquense a ver, perros! ¡Muy bien! ¡Qué pedo! ¿Cómo que el jugador dañado? Era para que se muriera la verga ¡Ay, el Eduardo Martín valió madre aquí! Bueno, para haber llegado otra vez a mitad de partida voy en noveno lugar Bueno Se ha localizado a Luke Skywalker ¡Encontraremos y destruiremos a los rebeldes! ¡Donde quiera que se destruya! ¡Qué joven! ¡Allá ganamos! ¡Esa es la lección de Hoth! ¡Bien hecho! El gato de Yola ¡Hola! Me llamo Rogelio ¡Eh! Cagándose de frío nomás se aguanta el güey ¡Chinga madre! Ahí estaría de seguro ahorita ¡Hola putos! El trom... ¡Joven! ¡Puta madre! ¡Joven! 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 ¿Me oyes güey? ¿Me oyes güey? ¿Sí te sal... Sí Te iba a decir que te salieras Pero te sacó solo Ah que bueno Que lo supiste por default Sí te iba a decir Que te saliera Vamos a hacernos Unos duelitos Entonces retirarnos ¡Duelo! Entonces ¿Qué pedo con lo de grupo güey? La madre Está cargando Bueno ¿Qué pedo con lo del grupo? ¿Sí podemos hacer llamada? ¿Que no te llegó la notificación? O más bien Yo que no la supe mandar A ver Igual ahorita Antes de De irnos Le calo A ver te digo Ah no mames Son dos de pistolas güey Valiendo Verga A ver Voy a tener que Arrimar Igual y los empujo A la chingada Es que están en el robotcito Aparte güey A la verga Que conmoción Tengo que destruir Ese puto robot Güey Dispárale al robot Intenta destruirlo No me rendiré No mames Ah Me dio un putazo güey Ay cabrón Veo el interior Del halcón milenario No es que aparte De que me chingó Me aturdió El puto bobo Afetí Vendió De la vio Choriqueso La princesa Leia Hizo todo lo posible A ver A ver Voy a agarrar uno De pistolita A ver como me va Hola Cásate conmigo Puta madre Puta madre Puta madre Que disparar a lo pendejo Joder No lo veo Ya lo vi No estoy buscando Tu aprobación Fumin Ay Ay La rostizó Joder No no mames Para saberle Estos hijos de su Y Esto es O La rostizó Esto es K Ven al viejito Ay, aguado el Darth Maul A ver si no nos avienta el vacío ¡Ah, huevo! Aventé el Darth Maul No mames Y todo gracias a que me dio energía el pendejo del Darth Sidious Sablazos, huevo, lo checaleamos ahorita al puto Tienes que pararte y pensar bien las cosas No existe ¡Hummm! Pero mami, jovenaguado Que esa cosa le baja vida ¿Dónde vas, cobarde? Todavía bastante queda en los sitios Maldito Dios, güey, ¿cómo le hacen para brincar tanto? Parece globo el güey ¡No mames! ¿Cómo le hacen para brincar tanto, güey? Estos putos A ver, joven, dele circulín Sí, nomás le iba a decir para checar lo del grupo ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames!